...comunicación telefónica con el doctor Luis Juez. Sí, sí. Doctor Juez, lo escuchamos, buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, con la conmoción lógica de la noticia, suponemos, también, ¿no? Sí, seguro, seguro. La verdad que estar ubicado en veredas opuestas no nos impide tener un momento de recogimiento, de dolor, de consternación, de acompañamiento a su familia. La verdad que ser un duro opositor a Néstor Kirchner nos impone la circunstancia, mesura, prudencia, y la verdad, desearle a sus familiares la resignación cristiana, que en estos momentos no es fácil encontrar, ¿no? Bueno, doctor Juez, ¿cómo usted calificaría la figura política de Néstor Kirchner y, a partir de su desaparición, cómo se reacomodaría el tablero político nacional? Me voy a responder la primera parte de la pregunta, la segunda no voy a entrar en especulaciones cuando todavía creo que ni su hija ha podido estar al lado de él, así que las especulaciones políticas y los análisis políticos creo que vamos a tener tiempo de hacerlo adelante. Pero la primera hay que definir como un político de raza, equivocado o no, como un tipo que defendía sus convicciones al límite de la exposición de, inclusive, su propia salud. Yo lo escuchaba recién con prudencia y es cierto, el tipo era un tipo que en primera persona conjugaba todos los verbos y entendía que si no daba esa pelea personalmente él no la podía dar nadie y eso lo hacía que en vez de guardar el aconsejable reposo saldría con una lanza a embestir cuando había tenido una intervención cardíaca 72 horas antes. Es un peleador, un político de raza, un político de raza, un político de raza. ¿Se equivoco o no? Yo la verdad que he tenido oportunidad de hablar con él muchas veces y tenía ideas maravillosas pero las plasmaba de la peor manera, pero la verdad que uno no le puede quitar a Kirchner su calidad y su temple y su porte político de raza, ¿no? Doctor, cuando desaparecen personas como ha ocurrido con el doctor Néstor Kirchner de su talla, ¿puede permanecer la estructura de sus ideas pese a la desaparición de las personas o es de suponer que se pueda desmoronar en este caso todo un proyecto político? Fabiana, con todo cariño y respeto, la Argentina tiene en su corta memoria democrática procesos muy complicados. Lo que en el momento requiere es prudencia, mesura, inclusive para el análisis político. Prudencia y mesura para el análisis político, prudencia y mesura en la ocasión. Esa es mi reflexión. Mi respeto a la familia de Kirchner, mi respeto a la señora presidenta, el saludo de mi familia. Y punto. Prudencia y mesura. Vamos a tener tiempo a analizar la memoria de la Argentina. Dice que estos son momentos extremadamente complicados. Una palabra mal colocada, una expresión mal hecha, una conjetura del futuro mal interpretada puede en estos momentos aún más generar más confusión. Así que modestamente le pido, por lo menos en lo que le he dicho a mi gente esta mañana y no nos enteramos del tema, prudencia, mesura y acompañamiento cristiano en la familia del expresidente Néstor Kirchner. Muchísimas gracias por este contacto, doctor juez. Buenos días. Chao, señor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.